En este vídeo quiero mostrarte una estrategia donde ganaré la mayoría de apuestas en la ruleta. Se trata de una apuesta sencilla, que voy a realizar con SIVA. Para ello pondré dos fichas en la primera docena y tres fichas en la segunda mitad del tablero. Con esto cubro más de la mitad del tablero. Pierdo con el 0 y la franja del 13 al 18. El inconveniente es que gano poco beneficio y si perdemos debo de multiplicar por 5 mi apuesta. Como podéis ver yo he puesto 500%, si pongo más, ganaré más, pero me expongo a mayor riesgo. Pueden aparecer rachas de más de 6 perdidas así que debo de tener margen suficiente. ¡Suscríbete al canal! Como han visto se gana la mayoría de rondas. Pero el beneficio es pequeño, porque estoy arriesgando poco. Pero podría aumentar mi apuesta sin problema. No es mi estrategia favorita, pero sí que es bastante segura. Espero que haya sido de tu agrado. Hasta la próxima.